El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Basados en el profeta Oseas, encontramos una expresión bastante interesante que nos ayuda a repensar este camino de conversión que la cuaresma nos propone. Comienza el capítulo 6 diciendo, Volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. Esa expresión choca un poco con nuestros sentidos, con nuestros oídos, porque nosotros podemos entender que Dios nos curará y que Dios nos vendará. Pero escuchar otras cosas tan negativas como que Él ha desgarrado, Él ha golpeado, eso no nos es familiar con una actitud de Dios. ¿Por qué el profeta habla de esta manera? Porque el profeta está precisamente mostrándonos que Dios está a la raíz de todo lo que vivimos, de lo malo y de lo bueno. Porque si yo coloco a Dios solamente a partir de lo bueno que me suceda, pues entonces estoy mostrando a un Dios que no es pleno, que se limita simplemente como a una parte de la realidad, la buena, la positiva, la de los buenos resultados, etc. En cambio, el profeta nos está recordando que este volver al Señor sucede cuando vivimos lo malo y cuando vivimos lo bueno. Y nos lo está recordando, pero da la impresión de que dijera que el desgarrar y el golpear provienen de Dios. Así lo entendían los antiguos. Era una manera de decir que de Dios, que es uno solo, proviene de Él absolutamente todo. No puede uno, como solemos pensar en nuestra cultura, que de Dios vienen las cosas buenas, pero que las cosas malas provienen porque alguien nos hizo algo, porque existe el diablo, porque... ¿Me entienden? Conseguimos una especie de explicaciones muy distintas. Aquí lo que se nos está diciendo es, todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo, proviene de Dios. La carta a los romanos, capítulo 8, verso 28, nos va a decir, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. No solamente lo bueno, también lo malo, también lo negativo, también lo que necesita ser sanado. Ven, porque si nosotros tenemos a Dios solamente para lo bueno y pedirle solamente lo bueno, se vuelve una negación de la esencia de Dios. No es que Dios nos mande los males, sino que cuando nos ocurre lo malo, Dios sabe tomarlo para convertirlo en bendición. Eso es distinto. Entonces, recuerden, una manera muy, sin darnos cuenta, estoy seguro, es tratar de creer que de Dios viene solamente lo bueno. Que lo malo es porque nos lo buscamos o porque es del diablo o porque alguien nos hizo esa maldad. Hay que tener cuidado con ese concepto. Dios presente en todo lo que vivimos, Dios presente en todo lo que afrontamos. Nos dice, además, arreglón seguido, en dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Mire qué profecía tan bonita para hablar de la resurrección de Jesucristo. Y se queja, sin embargo, de nosotros. El amor de ustedes es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. ¿Por qué lo muestra así? Porque el evangelio del capítulo 18 de San Lucas nos da una respuesta y nos dice, mire, uno puede comportarse como un fariseo o uno puede comportarse como el publicano arrepentido. ¿Qué hace el fariseo? El problema del fariseo no es que sencillamente quiera orar, sino que dice, oraba en su interior. Eso en el texto original dice así, él oraba para sí mismo, es decir, oraba para admirarse el mismo. Este es el problema del fariseo. No que esté orando, sino que ya no ora para Dios, sino para sí mismo. Y segundo, hace ciertas cosas que la ley no le pide, es decir, va más allá. Por ejemplo, ayuno dos veces por semana. El ayuno era una vez al año. ¿Pago el diezmo de todo lo que tengo? No es verdad. Se pagaba el diezmo solamente de aquello que eran cosechas agrícolas, no el diezmo de todo lo que se tenía. Entonces, un personaje que de frente a Dios dice, mire, yo hago más de la cuenta, hago más que los demás. Por lo tanto, miren el peligro de pensar así, Dios está en deuda conmigo. En otras palabras, cuando yo me comporto haciendo mucho más, queriendo quedar bien consigo mismo y con los demás, lo que estoy haciendo es diciéndole a Dios, tú me debes más. Tú me debes porque yo hice más. Quedaste en deuda conmigo. Ese es el problema del fariseo y de la actitud farisea, ¿sí? Hacer tantas cosas tan llamativas que se corre el peligro de decirle a Dios, míreme, yo hice mucho más, le quedamos debiendo. Y eso es peligroso pensarlo de esa manera. Entonces, el publicano, perdón, el fariseo, para poder verse de esa manera, levanta sus ojos y luego se compara con los demás. Dice aquí, el publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía a levantar los ojos, porque se levantan los ojos y empieza la comparación. Y este simplemente dice, Señor, ten compasión de este pecador. No es mirar a los demás, es mirar el interior. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.